En el versus de hoy, vamos a enfrentar, a dos clásicos del cine de animales asesinos, de finales de los 90, sin bien ambas no son muy conocidas, como otras, destacaron por su gran encanto. Me refiero de la saga de Komodo, una saga muy entretenida, con 3 películas, hasta la fecha, y por otro lado tenemos a Kim Cobra, una divertida cinta de serpientes asesinas. Por mucho tiempo, muchos fanáticos los han comparado, y en cierto modo son algo similares, pues en el día de hoy, veremos cuál es la mejor, pues sin nada más que decir, comencemos. Cuando David Gilenbrandt, y Scott Gilenbrandt, desarrollaron el concepto de, Kim Cobra, la película Anaconda, aún no estaba en proyecto. Querían tener un enfoque en el género, en una línea similar, a Tiburón, o Alien. Los problemas de producción, permitieron que Anaconda, superara el estreno de su película. Kim Cobra, finalmente se estrenó el 27 de abril de 1999, por, Trimark Pictures, bajo la dirección de, Scott Gilenbrandt, y David Gilenbrandt, con efectos especiales destacados, de los hermanos Chiodo. Protagonizada por, Pad Morita, reconocido por su papel del señor Miyagi, en la saga de Karate Kid. Cuando el Dr. Irwin Burns, prueba un fármaco experimental, que aumenta la agresividad en los seres humanos, y en los animales, una explosión destruye el laboratorio, y una serpiente mutante, se escapa. Mientras el pueblo de Filmor, se prepara para el festival anual de la cerveza, que atrae a multitud de personas, Set, mezcla de Cobra Real Africana, y Serpiente Cascabel, ataca causando el terror, y el pánico entre la gente. En el 2001, muchos críticos dijeron, que los efectos de Serpiente de Kim Cobra, eran mejores que el Piton, con CGI, que siguió. Fue lanzado en DVD, y VHS, ambos han sido descontinuados desde entonces, y se han agotado, durante mucho tiempo. Está disponible para ver en Vudu, Hulu, Amazon Prime Video, y Youtube. Comodo, es una película de suspenso, y terror, de 1999, dirigida por, Michael Lantieri. En unas vacaciones, con sus padres, Patrick, de 15 años, es testigo de cómo los atacan, y los matan. La conmoción, evita que Patrick, recuerde lo que sucedió, y lo asignan a la joven psiquiatra, Victoria Juno, para que lo ayude. Patrick, intenta aceptar su pérdida, pero cuando él, y su tía Annie, regresan a la escena, Patrick, debe enfrentarse a la criatura responsable, de su desaparición. La película, se estrenó el 15 de septiembre de 1999, con un presupuesto de, 15 millones de dólares australianos. Comodo, tuvo un estreno teatral limitado en el verano de 1999, con un lanzamiento en VHS, en noviembre del mismo año. Comodo II, la isla maldita, se estremaría en el 2004, dirigida por Jim Wynorski. En una isla tropical, los dragones de Comodo, genéticamente mutados, se enfrentan a la perspectiva, de un festín. Su plato principal, consiste en un equipo de científicos, al que el ejército ha ordenado destruir, toda evidencia de los experimentos secretos, que ha estado realizando. Su postre se sirve, en forma de un grupo de ladrones, que llegan a la isla abandonada. A menos que el grupo logre, destruir a los lagartos asesinos, la humanidad está condenada. Le siguió Comodo contra Cobra, una película de televisión, de 2005, dirigida por, Jim Wynorski, y que tiene muchos elementos similares con su antecesora. Es un divertido crossover, donde vemos a un gigante Comodo, luchando con una cobra gigante. Violencia, ambas no tienen muertes muy sangrientas que digamos, pero las mejores es sin dudas la de Comodo. Protagonistas, como es costumbre no tienen muy buenos protagonistas, pero los que tienen mejor desarrollo, comparado a su rival, es Comodo de 1999. El mejor animal asesino, pues ambos me encantaron sinceramente, los efectos especiales para Comodo de 1999, son geniales, se ven muy bien, aunque no podemos decir lo mismo, que sus secuelas. King Cobra, no tendrá efectos mejores, pero tienen el encanto de los hermanos Chiodo, también me gusta mucho, así que sería punto doble. Pero el ganador de este versus, sería la saga de Comodo, los dragones de Comodo, me parecen excelentes antagonistas, para esta clase de cintas, aunque King Cobra también es genial, ambas son recomendables, para los fanáticos de animales asesinos, muchas gracias por ver el video, si te gusto, dale like, compártelo con tus amigos, y por supuesto suscríbete al canal, para que no te pierdas de nada, ya con todo esto dicho, me despido. ¡Gracias!